Quien ha sido visto como una de las grandes promesas del boxeo mexicano Jaime Mungia lamentablemente mantiene su carrera en la nada a raíz del manejo de sus promotores y las grandes complicaciones para conseguir en las peleas que el público quiere ver y es que Mungia maneja un récord impecable de 40 peleas ganadas y 32 de ellas por la vía del knockout pero lamentablemente entre esas 40 peleas no ha tenido a nadie de renombre por lo que muchas fanaticadas del boxeo comienzan a saturarse de los supuestos costales que le han puesto al frente y se preguntan cuándo dará el gran paso Jaime Mungia de pelear con los boxeadores de élite, su entrenador el gran terrible Morales ha comentado que aún Mungia no se encuentra listo para las grandes guerras y la gente se pregunta entonces cuándo será, al parecer podría estar enfrentando a Germán Charlo según su promotor mexicano Fernando Beltrán las peleas de Jaime Mungia se transmiten por Dazón mientras que las de Charlo por Showtime lo que ha impedido fuertemente el que hasta ahora se dé la tan esperada pelea Fernando Beltrán comentó que han estado haciendo todo lo posible porque la pelea sea un éxito puesto que entienden que para la gente será muy atractiva pero que la neta está bien difícil poder llegar a un acuerdo y es que esto es realmente un problema serio el cómo de alguna manera se dañaba el boxeo por estas negociaciones y promotores que ponen más peros y trancas que en los tiempos de antes sabemos muy bien que unos años atrás los mejores peleaban con los mejores sin tantos protocolos que sólo perjudican tanto a los boxeadores como al público y como al boxeo en general Jaime Mungia ya era para que estuviera peleando con gente de renombre desde hace mucho rato incluso Isaac del People Crew se le adelantó y está mucho mejor posicionado que él al tomar sin dudarlo pero la pelea contra Gerbonta Davis a Mungia lo ayuda a lo joven que es y claramente tiene tiempo de buscar peleas verdaderamente atractivas y construir una historia sólida en el boxeo la gente y todo México espera lo mejor de él y ya quieren verlo metido entre los grandes que crees que debe de hacer Mungia para darle un giro a su carrera con quién te gustaría verlo pelear próximamente será que Morales lo tiene frenado porque siente que no está listo hasta cuándo ahí nos vemos raza y